Estas son las cinco notas que debes enterarte de hoy viernes antes de irte a dormir. 1. Ante el lamentable suceso del Jardín Cenea, hasta el momento no se ha retirado a personas en situación de calle del Centro Histórico, informó la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro. Sin embargo, la Coordinación de Protección Civil los ha enviado a los albergues para que no estén expuestos al frío. Por parte del municipio, es el Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo que revisará el problema de las personas en situación de calle para presentar un proyecto o programa de atender la situación de este sector de la población. 2. En los primeros días del mes, la Fiscalía de Querétaro aseguró 11 motocicletas, 13 automóviles y 5 tractocamiones, producto de seis cateos realizados en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués. Además, se detuvo a seis personas y se encontraron un arma, placas vehiculares e instrumentos para alterar vehículos. Los automotores recuperados serán entregados a sus legítimos dueños, informó la Fiscalía del Estado. 3. Luego de que Paulina Aguado anunciara esta mañana su salida del Partido Acción Nacional para integrarse al Movimiento Ciudadano y ser candidata a la presidencia municipal de Querétaro, el exgobernador Francisco Domínguez comentó a Andrés Esteves que él nada tuvo que ver en el asunto. A mí no me volteen a ver, fue una decisión personal la suya, le expresó Pancho Domínguez a nuestro director Andrés Esteves. 4. El próximo miércoles 17 de enero, inicia su temporada de conciertos la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro. Su primer concierto se titula El Baile Vienés, donde el público escuchará balses y polcas como El Emperador, Sangre Vienesa, Vino, Mujeres y Canto, La Marcha Redetsky y Las Polcas, Bajo Truenos y Relámpagos y Sport Polca, entre otras piezas. 5. Muere el empresario mexicano, Carlos Bremer Gutiérrez, a los 63 años de edad. Falleció en un hospital del área metropolitana de Monterrey debido a complicaciones derivadas de un preinfarto que sufrió el martes pasado. El empresario regiomontano había sido ingresado esta semana al hospital después de desvanecerse en las oficinas de su grupo financiero ubicadas en San Pedro, Nuevo León. Grupo Balú y su personal desean rendir un homenaje al señor Carlos Bremer, quien fue un hombre con valores, ideales y liderazgo, que tuvo un profundo sentido humano y compromiso social. Un empresario que creyó, apoyó, llamó a México, concluyó la empresa y del escrito que publicó en la Bolsa mexicana de valores.